En el marco de la 35ª reunión de autoridades pesqueras México-Cuba, los representantes de estos países acordaron intensificar sus vínculos de colaboración con el fin de garantizar una producción sustentable y competitiva de la región caribeña, anunció el titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, Mario Aguilar Sánchez. Destacó el amplio potencial que tiene México en la región caribeña en materia pesquera y acuícola, cuyos recursos son altamente demandados en los mercados nacional e internacionales. El funcionario de la Zagarpa reiteró que esta reunión forma parte del impulso de México a las relaciones de cooperación y amistad que promueve el presidente Enrique Peña Nieto para fortalecer al país en el ámbito nacional y consolidar su presencia y liderazgo internacional. En el encuentro sostenido en la Ciudad de México y con la presencia del secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Enrique Martínez y Martínez, y la ministra de la Industria Alimentaria de Cuba, María del Carmen Concepción González, las dos delegaciones acordaron actualizar el acuerdo de pesca y la cooperación entre ambos países. También establecieron reforzar el programa de cooperación científico-técnica en materia de fomento y desarrollo de la acuacultura en aguas continentales y marinas, suscrito por ambos países. Por último, se compartieron experiencias y puntos de interés de las participaciones mexicanas en foros internacionales como el Subcomité de Comercio Pesquero, de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Organización Mundial del Comercio. Cabe destacar que esta jornada de trabajo es el primer encuentro de alto nivel sostenido entre los dos países luego de la reciente visita efectuada por el presidente Enrique Peña Nieto a la isla del Caribe y la siguiente reunión de autoridades pesqueras México-Cuba tendrá lugar en la ciudad de La Habana. Para Nuestra Visión Noticias informó Gerardo Espinosa.